Bueno, bueno, bueno gente, bienvenidos a otro video de su canal. Mi nombre es Renzen y en esta oportunidad les traigo 10 tips para su mando de PlayStation 4 DualShock Controller que les va a ayudar y beneficiar en muchos aspectos para su jugabilidad, para el control en el menú y sobre todo muchos secretos y datos que tal vez tú no conocías. Así que vamos con el primero. ¿Quieres deslizarte por el menú de tu PlayStation 4 de forma rápida y sencilla? Pues ahora lo puedes hacer. Apretando los botones de R1 o L1 puedes ir de derecha a izquierda rápidamente y de una forma sencilla. Así de esta manera puedas desplazarte de derecha a izquierda lo más rápido posible en el menú de tu PlayStation 4. Muchos no conocen este truco, pero cuando aparezca el teclado para escribir en tu PlayStation, puedes apretar el botón de R3 y con el mando poder mover y seleccionar las letras que tú desees colocar. Así de esta forma, escribir tus mensajes en el chat de una manera más innovadora y creativa y tal vez cómoda para ti y también poder hacer tus búsquedas en la PlayStation Store con el teclado y el mando. Si quieres iniciar sesión y no quieres que tus amigos te vean en línea, pues acá hay un tip muy útil. Cuando estés en tu perfil de PlayStation, aprieta el botón de Opciones y escoge la primera opción de Mostrarse Offline. De esta manera, ellos no podrán verte conectado y aparecerás con un estatus fuera de línea. Aquí tenemos un truco muy sencillo, apretando el botón de PlayStation del medio para poder pasar de aplicación en aplicación. Muy sencillo. Por ejemplo, estás en el juego, aprietas el botón dos veces y ¡voilá! Pasas al chat que tenías en el menú principal y otra vez aprietas el botón PS del medio y vuelves otra vez al juego. Así de sencillo. Mucha gente no conoce este truco. Si aprietas el botón del medio del mando de PlayStation 4 durante 10 segundos o un poco más, puedes desconectar tu mando de PlayStation. Así como vemos acá en el video, te mandará una alerta donde diga desconectado. Si es que tú quieres prenderlo otra vez, solo aprieta el botón y se encenderá. Aquí tenemos otro truco que activará el Bluetooth de tu mando, aprietando el botón Share y el botón de PlayStation que está en el medio, para que una luz parpadeante aparezca. De esta forma puedes conectar tu mando a tu smartphone, a tu PC o a tu tablet. Aquí hay un tip para que puedas ahorrar considerablemente la batería de tu control. Vamos a dispositivos, controles y a brillo de la barra luminosa del control DualShock y lo ponemos en la última opción, Atenuado. Asimismo, vamos al control de volumen de altavoz para el control y lo bajamos al mínimo. ¿Quieres realizar capturas de imágenes de una forma fácil y sencilla? Pues ahora lo podemos hacer. Vamos a la opción de uso, compartir y transmisiones al tipo de control de Share y capturas de pantalla fáciles. De esta forma creamos un atajo en el control para que puedas capturar una imagen fácil y sencilla. Apretamos el botón de Share y nos saldrá una alerta que se ha capturado una imagen. Para buscar esta imagen vamos a Biblioteca, Galería de Capturas y al juego donde sacaste la captura. Aquí hay otro dato que tal vez no conocías. Puedes activar el Zoom en accesibilidad, Zoom y activar Zoom. Entonces, ¿de qué forma puedes activarlo? Apretando el PC, o sea, el botón del medio, más el cuadrado. Acá lo vamos a probar en el mismo menú y también en el mismo juego. Por ejemplo, en el World of War apretamos el PlayStation y el cuadrado y ¡voilá! Tienes el Zoom. Para salir, apretas el redondo. ¿Te gustaría reasignar los botones de tu control? Ahora lo podemos hacer. Vamos a la opción de accesibilidad, asignaciones de botones, activar asignaciones de botones y personalizar asignaciones de botones. Así de sencillo y fácil. Espero les haya gustado estos 10 tips para tu mano de PlayStation 4. Si quieres más consejos y trucos, por favor déjamelo en los comentarios. Y no se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir el video. Nos estamos viendo en el próximo video y en los rigurosos directos de Twitch. Saludos a todos, cuídense y ¡Chao!